El enviado especial del gobierno de Estados Unidos en Haití, Daniel Foote, ha renunciado a su cargo debido a las expulsiones a gran escala de inmigrantes haitianos a su tierra natal. Las condiciones en los campamentos de refugiados están empeorando a ambos lados de la frontera de Estados Unidos con México. Daniel Foote ha asegurado que las deportaciones llevadas a cabo por Washington son inhumanas, añadiendo que la política estadounidense sobre Haití es profundamente errónea y que sus recomendaciones han sido ignoradas sistemáticamente. Por su parte, la ONU ha advertido a Estados Unidos que estas medidas podrían violar el derecho internacional.